Hola, ¿qué tal? Somos Onda Bopita TV y hoy nos encontramos en la Registraduría Nacional del Estado Civil de la Ciudad de Neiva, en donde se realiza la inscripción al Consejo Municipal de Juventudes para el Partido Liberal. Se realizaron las inscripciones de los aspirantes del Partido Liberal para el Consejo Municipal de Juventudes de la Ciudad de Neiva. Las elecciones serán el 28 de noviembre del presente año y se espera contar con el máximo acompañamiento en las urnas por parte de la población juvenil del municipio, entre los 14 y 28 años de edad. El propósito de esto es la democratización y que ganen los jóvenes espacio en el Consejo Municipal de Juventudes y pues aspiramos a que nuestra lista tenga un acompañamiento masivo, de manera decidida y esto sirve también para generar cultura ciudadana en aras de todos estos procesos de crispación social y en donde los jóvenes están demandando y están pidiendo espacios en todos los aspectos y más aún cuando hablamos de políticas de juventudes. El Consejo Municipal de Juventudes es un espacio que es pertinente para que todas las propuestas de las nuevas generaciones se vean condensadas en una agenda juvenil. El Consejo Municipal de Juventudes tiene como objetivo generar espacios de apropiación política a las nuevas generaciones y plasmar todas las ideas y propuestas que tienen los jóvenes neivanos para ejecutar en el municipio, pues esto conlleva una transformación no solo política, también social y cultural. Estos espacios sirven de transformación política, somos la generación llamada a tomar la batuta, a darle una vuelta a esta cara de la política, por eso lo estamos invitando a que vengamos, a que apoyemos y a que hagamos ese cambio de transformación. Si llegamos a ser elegidos, vamos a apostarle a un mejor neiva, vamos a apostarle al tema de educación, de cultura, de deporte, de recreación y principalmente a la generación de empleos a través de los emprendimientos. La gran mayoría de los aspirantes se encuentran liderando espacios políticos sociales en sus comunidades y sectores. Nosotros los jóvenes y más que todos los liberales podemos darle al municipio una gran cara y una vuelta a la moneda de lo que está sucediendo porque recordemos que últimamente la crispación social que se ha venido dando, somos los jóvenes los que encabezamos estos cambios y desde allí pudimos incluso tumbar la reforma tributaria. En el caso de la candidata Daniela Olayortiz, propone garantizar una fuerte posición del género femenino en los escenarios políticos dentro del Consejo de Juventudes Municipal. ¿Por qué mi participación en estas elecciones? Es para garantizar un papel esencial de la mujer dentro de estos escenarios políticos, garantizando toda una participación de nuestro género, garantizando esa participación y esa viabilidad hacia la mujer. Hoy se abre una puerta muy importante para cada uno de los aspirantes al Consejo Municipal de Juventudes, al Partido Liberal de la Ciudad de Neiva, en donde todos estos chicos tienen un solo propósito y es darle una mirada diferente a la ciudad y aportar un grano de arena desde el punto de vista juvenil. Recuerden que les habló Pablo Atapur para Onda Opita TV. Onda Opita, presente en los grandes eventos del mundo, esta vez en la decimosexta cumbre mundial de comunicación política, informando desde México, Erick Puentes, septiembre 21, 22 y 23 desde Monterrey, 24 y 25 desde Cancún, cubrimiento especial, Onda Opita.